Y maú, profesor Tocasol, ¿eh? Tengo el honor y el placer de anunciar que esta comedia llega a su fin, y aquí no paso. Tiene razón, mi querido capital, la ciencia acaba de dar un gran paso. Sí, señor, un raro de setenta y es cuando lo entenderá de una vez. Y la carta. Tintín y el misterio del toisón de oro.